Música SM Noticias Gustavo Spalletti, candidato, precandidato mejor dicho, a concejal por el Frente Renovador por la lista que lleva como precandidato intendente a Martín Confré, gracias por atendernos. Se cerraron las listas hace unos días, como decíamos, se confirmó que usted va a ser primer candidato a concejal por esa lista, cuéntanos un poco cómo fue el cierre y cómo recibe esta precandidatura. Bueno, primero muy delgado, muy delgado, el gesto de Martín pone como eje de su impronta la búsqueda del triunfo del 3 de febrero. La lista habla de un consenso, de un volumen político, donde realmente su generosidad y la generosidad de cada una de las agrupaciones que conforman la lista marca de que realmente el volumen político de esta lista lleva a la impronta del triunfo. En ese sentido, tener que encabezar la lista de concejales, no solamente me da una responsabilidad, sino que me da también una enorme satisfacción y estoy muy contento porque realmente cada una de las individualidades de las agrupaciones, de los referentes de las diferentes agrupaciones hemos conformado realmente un verdadero equipo que es multiplicador a la hora de tener que hacer y generar propuestas y servir a la calle con el mensaje. En el marco del Frente Renovador, ¿es la lista más plural de todas las que se presentó? No digo por la cantidad de referentes que forman parte e integran la misma. No, eso sí, en ningún lugar de duda. Eso está completamente fuera de ilusión. Hay una lista que resume y traduce las fuerzas que son realmente una realidad en el distrito. A mi juicio, el valor y con todo respeto. Creo que hay algunos compañeros que su pretensión no ha dejado de llamar la atención. Uno podría pensar algún tipo de suplicacia política por ser funcional, no de los intereses nuestros, cosa que yo en lo personal descarto completamente desde ese análisis. Creo que se traduce más a que no se ha podido dominar algunos egos o alguna exacerbación del narcisismo. Yo no agradezco más de la psicología, así que también eso me excede. En síntesis, creo que hay una etapa que se cierra. Se abre la etapa donde la sociedad va a ordenar esta pluralidad de pretensiones. Y bueno, todos juntos hacia adelante. Es donde el que gana va a conducir las propuestas del Frente Renovador y llevarlas adelante a partir de agosto. Así que esperemos ser nosotros los canalizadores de la sociedad de ese favor. Y si no es así, seremos nosotros los que acompañemos, como estoy completamente seguro que ellos nos acompañarán una vez que se corren nuestras aspiraciones a triunfar en el hora de agosto. No se pudo lograr una lista de unidad, como lo decía recién. ¿Es saludable este ejercicio democrático que presenta las PASO? Y le pregunto, ¿es positivo para las fuerzas del distrito que haya tantas listas? Hablamos de cinco listas del Frente Renovador y una lista acompañando a la precandidatura presidencial de la SOTA. Un poco lo traduje, quise decirlo antes. Creo que hay una colisión a veces de prioridades. Por un lado tenemos la prioridad de ganar, de llevar una propuesta consolidada, fuerte, firme, sin generar ningún tipo de confusiones en el electorado. En ese sentido, creo que no nos favorece en absoluto. Creo que no hemos podido consolidar esa distraudidad. Y algunos compañeros, me parece que era la presencia donde no tienen prácticamente algunas chances, no han tenido ningún tipo de capacidad de generar un consenso. Pero bueno, ellos tienen el legítimo derecho también de querer presentarse. Y ahí se colisionan los intereses o las prioridades nuestras. Por un lado tenemos la prioridad que lleva esta propuesta fortificada. Esa prioridad se vio postergada porque se priorizó la de ordenar los liderazgos en el distrito. Una fuerza con la irrupción que tuvo en el 2013 el Frente Renovador, con esa estampilla de votos, con esa responsabilidad emanada de la sociedad, generó una diversidad de referentes, en el cual es sano, es justo y necesario también poder ordenar y legitimar los liderazgos. Así que bueno, a partir del 9 de agosto eso se verá consolidado. Por eso digo, a veces las prioridades colisionan, los tiempos no son los mismos, y entre la fortificación de la propuesta consolidada de un competidor y el legitimar liderazgo, bueno, se ha adoptado por la legítima y no me parece para nada más. Pero en este esquema tengo que preguntarle, ¿corre riesgo hoy el Frente Renovador de perder no solo el liderazgo que tuvo en el 2013, como bien marcaba, sino también el posible segundo lugar, teniendo en cuenta que parece fuerte por lo menos a nivel nacional, según marcan las encuestas, el Frente Cambiemos, con su candidato aquí, que es Diego Valenzuela. ¿Les preocupa esto que puedan quedar en un tercer lugar el Frente Renovador? En absoluto, en absoluto. Nosotros estamos todo el día en la calle, caminando cada uno en los rincones del 3 de febrero. Tenemos muy claro lo que el vecino piensa, lo que el vecino siente y lo que el vecino percibe. Lo que el vecino percibe es que la fuerza que enviemos en el 3 de febrero, pues no, en el exterior, ¿no? No la vamos a pie, sino también la fuerza a nivel nacional. Ya deja traducir. Lo que busca es la conquista de algunos espacios a futuro, pero no busca denodadamente la búsqueda del poder. Yo no sé si es porque realmente la web es la conquista de algunos espacios personales y seguir avanzando en construir una estructura política, obviamente es que no tienen el coraje necesario para enfrentar esta etapa. Por lo menos en el 3 de febrero hace falta lo que en derecho se dice el annus mui domini. O sea, es la intención, la voluntad concreta de querer hacerlo. Y eso realmente el candidato de Cambiemos en el 3 de febrero se nota claramente. Es decir, esa fuerza, ese coraje, esa propuesta. Esa propuesta es haberse preparado para llevar las riendas del distrito, pero tener el coraje para llevar adelante la elección que hace falta llevar adelante. Y que la gente perciba de que no solamente es para presentarse, sino que se presenta para ganar el distrito, el único candidato que tiene todo ese menú de requisitos está traducido en la figura de Marinho Primo. ¿No comparte entonces estas teorías de polarización que se instalan en las grandes encuentras nacionales? Hablo de una elección, si se quiere definir entre Scioli y Macri. ¿Usted no abonaría esa teoría? No, lógicamente. Eso está cada vez más a la luz y a la clara de que se han elegido mutuamente. Y aparte se retroalimentan. Y desde el punto de vista del utilitarismo político, es entendible. Lo que pasa es que uno está en la calle permanentemente y percibe absolutamente que acá hay la única opción para transformar el distrito y para cambiar después de 24 años un sistema curtista que para mi juicio de valor está premido, ha votado y terminado. Solamente se consumía la figura de Marinho Primo por su joven edad, pero por su experiencia, ya con su vida después de 7 años, viene trabajando, preparándose y tiene el coraje para llevar adelante las transformaciones que va a hacer. Por último, le pregunto, ¿qué escenario imagina después del 9 de agosto, teniendo en cuenta, bueno, el resultado de la elección del Frente Renovador y el resultado general de la elección? ¿Cómo van a quedar posicionadas las fuerzas de cara a la contienda definitiva del mes de octubre? Yo creo que se van a llevar una gran sorpresa después del 9 de agosto cuando vean la elección de Sergio Massa a nivel nacional, la de Felipe Solá a nivel provincial, pero sobre todas las cosas, cuando vean la cosecha del trabajo de hace tanto tiempo de Marinho Primo. Se van a llevar una sorpresa. Muchos a partir del 9 de agosto van a empezar a preguntarse qué fue lo que pasó, pero muchos de los que vamos a estar ya pensando, trabajando y diagramando el trabajo a partir del 10 de diciembre, que es mucho lo que tenemos que hacer. Gustavo Paletti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.